Hoy vamos a hacer una clase de baile consciente y movimiento libre. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Itziar y en este canal hablamos sobre ley de atracción, alta sensibilidad y temas relacionados con la espiritualidad y el crecimiento personal. Y hoy te traigo este vídeo tan esperado que tanto me habéis pedido, la segunda parte del vídeo Movimiento Consciente. En el primer vídeo, que te dejo abajo en la cajita de descripción y en la zona de comentarios, os explicaba en qué consistía esta herramienta que a mí me ayuda tantísimo. Es una herramienta que me salva la vida cuando estoy emocionalmente muy cargada, triste, enfadada, nerviosa, con mucha intensidad. Hago esta técnica y esa energía densa se transmuta. Y por eso quería compartirla con todas vosotras y todos vosotros. La compartí y me dijisteis que por favor hiciera un vídeo con un paso a paso, con una guía de cómo llevarlo a cabo. Así que aquí está el vídeo. La idea es que lo hagas a tu forma, que te sientas y vayas respetando los movimientos. Pero entiendo que si es la primera vez que has oído hablar de esto, pues no sepas por dónde empezar. Entonces te animo a que hagas esta clase para inspirarte, para que puedas hacerte una idea de cómo funciona. Y las próximas veces que hagas este baile libre o movimiento consciente, como tú lo quieras llamar, que lo hagas sin el vídeo. O igual una segunda, tercera vez con el vídeo, pero luego que te atrevas a hacerlo sin esa guía. Para que tu ser pueda ir guiándote. Ponte ropa cómoda, puedes hacerlo sin música o con música. Yo el vídeo lo he hecho sin música. Verás que te iré acompañando a través de la voz. Así que puedes también aparte ponerte un poco de música de fondo, además del vídeo. Y puedes hacerlo con los ojos cerrados o abiertos, como quieras. Así que allá vamos con este ejercicio de presencia y de transmutación. Muy bien. Ya tienes la ropa cómoda. Puedes hidratarte, beber un poquito de agua antes de empezar. Y allá vamos. Te vas a sentar en el suelo, puedes poner una alfombra o una manta, si el suelo es frío. Vas a estirar las piernas y vas a dejar que tu cuerpo, tu tronco se extienda hacia adelante. Respirando, consciente en todo momento de tu respiración, puedes balancearte ligeramente hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vas a dirigir tu cuerpo hacia tu pierna derecha y vas a dejar sin forzar que tu cuerpo se pose estirando toda la zona izquierda de tu cuerpo. Y después vas a hacer lo mismo sobre tu pierna contraria. Vas a dejar tu cuerpo caer. Vas a colocarte en el centro, hacer una respiración profunda con las piernas extendidas. Vas a juntar tus pies, poniendo las piernas en forma de mariposa y nuevamente, sin forzar, respirando, vas a dejar que tu espalda repose. Y una vez hecho esto, vas a tumbarte sobre el suelo, extendiendo los brazos y vas a dirigir tu cadera hacia un lado y tu mirada hacia el lado contrario, estirando bien toda la espalda y después vas a hacer lo mismo en el sentido contrario. Lo que estamos haciendo es ir despertando poquito a poco el cuerpo, habitándote, sintiéndote. Vas a extender tus brazos, tus piernas y vas a sentir el suelo. El suelo siempre está ahí sosteniéndote. Siempre está ahí para ti, cuidándote, protegiéndote. Y poco a poco vas a ir dirigiendo tu atención a una de tus manos. Y de esa mano va a ir surgiendo un ligero movimiento. Y vas a ir acompañando, permitiendo ese movimiento. Sintiendo la dirección, la gravedad. Habitando única y exclusivamente esta parte de tu cuerpo. Sintiendo el movimiento de vida de tu mano. Poco a poco vas a ir incorporándote muy lentamente de una forma orgánica, sintiendo cada parte de tu cuerpo. Mientras vas elevándote, puedes subir en forma de espiral. Y lo último que vas a subir van a ser tus vértebras. Vas a ir subiendo muy lentamente con la cabeza relajada. Y tu cabeza va a ser lo último que ascienda. Vas a sentir cómo es esto de volver a la vertical. Presente, respirando, sintiendo todo tu cuerpo. Sintiéndote, habitándote. Y vas a hacer lo mismo que has hecho antes cuando estabas en el suelo. Vas a poner atención a tu mano, a una de tus manos. Y vas a ir escuchando, sintiendo y permitiendo el movimiento. Estando presente, acompañando ese movimiento de vida que nace desde tu mano. Sin juicio, sin intentar nada. Simplemente permitiendo. Y vas a empezar a escuchar tu otra mano. Y vas a ir permitiendo que también se mueva, expandiendo su movimiento. Acompañando tu cuerpo a ese movimiento. Y ahora vas a ir permitiendo el movimiento de ambas manos. Con una escucha activa y una presencia en estos dos lugares. Permites el movimiento libre de tus manos. Y vas acompañándolo con tu cuerpo. Respirando, presente, consciente. Tu mandíbula está relajada. Tu espalda está relajada. Te permites ser guiada, ser guiado por tus manos y tus brazos. Sin juzgarte. Sin intentar nada concreto. Simplemente permitiendo el movimiento libre. Una expresión genuina de tu ser. Puede que sientas que necesitas cambiar de altura y volver al suelo. Puede que tus manos apunten hacia el cielo. Permite que esas manos te guíen. Y poco a poco empieza a escuchar el movimiento de todo tu cuerpo. De tu tronco. Pon el foco en ti. ¿Hacia dónde va el movimiento? Pon la atención en uno de tus codos. En tu otro codo. Permitiendo un movimiento libre. Siendo guiada por todo tu tronco. Tu cadera. Un movimiento libre. Genuino. Libre de juicio. Conectando. Con tu niña. Con tu niño interior. Permitiendo el movimiento libre de tus manos. Tus brazos. Tu tronco. Jugando con las diferentes alturas. Subiendo. Bajando. Habitando. Habitando cada célula de tu cuerpo. Permitiendo una expresión libre. De movimiento. Sin juicio. Abrazando. Cada impulso de vida. Cada movimiento que emerge de tu interior. respirando. Respirando. Presente. Respirando. Disfrutando. De cada micromovimiento. Cambiando el ritmo. La latencia. La latencia. La intensidad. La intensidad. Permitiendo habitar. Un ritmo lento. Un ritmo rápido. Pedido. Permitiendo. Un movimiento. Desde la cabeza. Soltando. La cabeza. Soltando. Las preocupaciones. liberando de pensamientos habitando el pecho el cuarto chakra me conecto con mi brújula y permito que me guíe en este movimiento disfrutando ese movimiento genuino que emerge desde el corazón habitando el segundo chakra permitiendo el movimiento desde este lugar sagrado permitiéndome el movimiento libre de todo mi cuerpo sin juicio sin expectativas libre siendo amorosa amoroso conmigo desde este lugar de pureza de presencia sabiendo sabiendo que con cada movimiento libero libero mi cuerpo libero mi cuerpo de cualquier tensión preocupación densidad libero mi ser libero mi ser para respirar para respirar profundamente para respirar profundamente y seguir el movimiento que emerge desde mi interior me siento me siento dichosa dichosa dichoso de permitirme moverme libremente sin juicio sin preocupaciones sin preocupaciones aquí y ahora presente en mí presente en esta vasija sagrada presente en este cuerpo sagrado que encarno disfrutando de este movimiento que emerge desde mi interior habitándome disfrutándome respirando presencia y poco a poco voy conectando con mi corazón con mi ser bajando el ritmo del movimiento para poco a poco lentamente ir hacia el suelo me voy tumbando en el suelo sintiendo el movimiento que siga habiendo en mi ser en mis células desde esta quietud desde este estado de presencia me noto mucho más ligera mucho más ligero agradecida agradecido por este momento sagrado que me he permitido experimentar y vivenciar gracias 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 me estiro un poco si lo necesito voy abriendo los ojos y poco a poco voy levantándome que rico espero que lo hayas disfrutado tanto como yo es siempre un viaje y un viaje diferente cada vez que me escucho pongo la mirada hacia adentro y permito que el cuerpo se vaya liberando y moviendo es un viaje es un viaje un viaje que cada día me lleva a un sitio distinto y siempre me sana espero que tú te sientas también más liberada como que has descargado todas esas tensiones esas emociones que tenías ahí enquistadas espero que hayas notado esa transmutación en tu interior y que te haya gustado la clase de hoy animarte a hacerla más veces y cuando ya tengas esta técnica asentada en ti y ya puedas decir voy a bailar con mi mano voy a escuchar el movimiento de mi mano voy a sentir mi corazón y bailar dejándome guiar por él cuando ya hayas desarrollado esas escuchas que lo hagas por tu cuenta recuerda que lo puedes hacer tanto con música como sin música la cosa es disfrutar y no imponer el movimiento desde la cabeza sino dejar que emerja desde el alma desde el espíritu desde ese lugar profundo de tu ser que es sabio y sabe exactamente qué es lo que necesitas para liberar también además de bailar con las partes del cuerpo puedes bailar una emoción una situación para poder descargarte y sanarla y transmutarla te animo a que explores experimentes te atrevas puedes hacer un baile de 5 minutos uno de 15 minutos como el que hemos hecho uno de media hora de una hora permítete sanarte y darte ese tiempo y verás como esta herramienta te ayuda muchísimo a mí vamos literal me salva bueno espero que este vídeo te haya gustado si es así te agradecería un montón que me mandes buena vibra con tu dedito para arriba si quieres que haga alguna segunda o tercera clase de movimiento consciente por favor déjamelo abajo en los comentarios también me encantaría saber cómo te has sentido cómo ha sido esto de sentir tu corazón sentir tu segundo chakra bueno me encantaría saber cómo te has sentido así que por favor déjamelo abajo en los comentarios y me despido deseándote lo mejor y mandándote un abrazo enorme 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 lleno de luz y de amor me encantaría si Gracias.